Música Momentos difíciles se vivieron en el día de ayer Ay si Cerca de la una de la tarde Miren esto señor Póngalo con audio para que ustedes escuchen lo que pasó allí Ahí pueden ver ustedes señor Ahí pueden ver ustedes señor Así que están las cosas Métese tú Mira como que sale la gente atemorizado de aquí De la zona franja Así en este momento Se acabaron con todo Ay Dios Queda tu pelita Ay no, no, no quiero hablar El que no quiere hablar es de ella Momentos muy difíciles vivieron Algunos empleados De esa prestigiosa empresa De zona franca Donde se presentó un conflicto Que Trajo como consecuencia La intervención de la autoridad En apoyo a la seguridad Moisés A la seguridad De aquel lugar Tanto miembros del ejército dominicano Como de la policía nacional Estuvieron allí dándole apoyo Y mucha gente estaba confusa Porque no entendía que estaba sucediendo Como estaban pasando las cosas Porque había gente destruyendo Vehículos en ese lugar Que deberían servir Para la protección De la gente que está laborando allí Porque se había presentado Una situación de sobresalto Cuando en Haití En estos momentos Hay un nivel de agitación Que no tiene precedentes Sociopolíticamente hablando Es una nación Que está sumida en el caos Y en el desorden Y se presenta esta situación En una empresa De capital dominicano Con empleomanía mixta Tanto haitianos Como dominicanos Claro Las autoridades dominicanas Tenían que ir Los guardias Tenían que ir Los policías Para guardar La seguridad Y la vida De esos dominicanos Que trabajan ahí Julio Porque ellos están en un área Que no es el área específica dominicana Hay que aclarar Sí Hay que aclarar Que los militares Y la seguridad dominicana Acudió a proteger Bienes y propiedades De la república dominicana Porque están diciendo Que la república dominicana Se está preparando Para invadir Militarmente a Haití Eso es mentira No, eso no es verdad Eso no es mentira Hoy 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 Estaremos desarrollando el tema Con varios invitados Y vamos a tocar Las diferentes aristas De la situación Que se presentó ayer Y vamos a decir Que fue lo que sucedió Realmente En esa zona del país Vamos a continuar Desarrollando Este y otros temas En breve Tendremos invitados especiales Que van A desarrollar con nosotros Lo que sucedió En Juana Méndez Ayer A partir De la una de la tarde Más adelante Tendremos contacto También con el alcalde Del municipio de Dajabón Santiago Riverón Quien nos va a dar Una panorámica De que está sucediendo Allí con el mercado binacional Y de lo que sucedió Ayer también Yo quiero hacer Una aclaración En términos históricos Adelante Juana Méndez El lago de fondo Y cinco mil kilómetros cuadrados De la frontera Que hoy son parte Del territorio de Haití Era propiedad De la República Dominicana Y Rafael Leónidas Trujillo Molina Para que no Se permitiera La disidencia De los Que estaban En contra De su régimen Les regaló A Haití Cinco mil kilómetros cuadrados Incluyendo a Juana Méndez Que por eso Tiene el nombre En español Bien Vamos a continuar Con el desarrollo del programa Más adelante Estaremos conversando Con Florentino Acerca De las ayudas Que se comprometieron ayer Y todo el operativo De solidaridad Que se realizó Tanto En el municipio De Santa Cruz del Seibo Como en Miches Así como también Santiago Riverón Alcalde Del municipio De Ajabón Estará conversando Con nosotros Acerca de Cómo está La situación En la frontera Mientras tanto El show Sigue saliendo Para todos Saliendo Para todos Más adelante Abos B grados Bδ